Este fin de semana se realizó en el gimnasio del Instituto Nicaragüense de Deporte, la primera competencia de karate como parte de los Juegos Juveniles Managua 2023. Estamos con más de 150 participantes el día de hoy, de 10 academias de Managua, niños menores de 17 años son los que están compitiendo hoy en modalidades tanto como kata como también combate. Vamos a sacar el día de hoy a los campeones, a los ganadores de esta primera fase, esperamos hacer dos fases más para llegar a una gran final en el mes de noviembre. Esta es parte de la promoción y la restitución de derechos que realiza el buen gobierno del Comandante Daniel y la Compañera Rosario para todos los niños y adolescentes de Nicaragua y principalmente los que están en estos Juegos Juveniles. Oscar García, vicepresidente de la Federación Nicaragüense de Karate, agradeció al gobierno central por el apoyo al desarrollo del deporte. A nuestro gobierno central, que dirige el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, creo que sin ellos no podemos lograr tanto éxito que hemos tenido en el deporte, hemos logrado mucho. Casualmente ahorita tenemos gente compitiendo en un Panamericano en Chile, que una de las chicas Joyce Tinoco viene con una medalla de plata desde Chile, ganando o perdiendo la final pues contra Estados Unidos, pero logramos de hacer un esfuerzo y lograr desarrollar estas actividades. Stephanie Arguello, preseleccionada nacional, participa en los Juegos Juveniles Managua 2023. Ella considera que el evento está muy bien organizado, lo cual ayuda al fogueo de los atletas. Siendo preseleccionada he podido viajar a diferentes países, a la mayoría de los países de Centroamérica, a México, Venezuela. Recientemente estuve en los Juegos del Alba, en el que pude obtener tercer lugar. La preparación es muy buena porque uno crece mucho más con la gente que es grande también. Y pues los logros que he obtenido han sido gracias a esa preparación en la preselección. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.